La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 5 En el año que murió el rey Susías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus lustros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaban y la casa se llenó de humo Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, Amén Santazo, Amado, ¿cuántos quieren ver hoy esa gloria del Rey que se descienda sobre esta casa, Amado? Amado, es importante esa conexión tuya en esta hora Olvídate del que está al lado, Amado Solamente concéntrate en el Padre y olvídate si te ven llorando, que te vean lo que estén haciendo Porque en presencia de Dios, Amado, la tierra tiembla, mi alma te alaba Dios, Santo Santo eres Señor Gloria a Jesús, Aleluya Estamos hoy reunidos para adorar y glorificar el Santo y Bendito Nombre de Dios Así que toda actitud, toda carga, sean depositadas delante de los pies de nuestro Dios Porque Él merece toda honra y toda gloria Y Él busca que les adoremos en espíritu y en verdad, Aleluya Así que póngase dispuesto para honrar y glorificar el Santo y Bendito Nombre de Dios, Aleluya Así que goce esa iglesia juntamente con nosotros, Aleluya, Aleluya Te adoramos y te bendecimos Señor Porque tú nos salvaste Aleluya, Aleluya Tú salvaste, me reviste vida Mi tristeza, mi tristeza, mi tristeza, alegría Tú sanaste todas mis heridas Y en este mundo, tú eres la salida Tú fue el remedio, mi vida salvó Con sangre pagaste por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Te damos gloria A ti adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Aleluya, Aleluya Aleluya De tu misericordia, Señor Cantaremos Cantaremos Y cantaremos Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya Cantaremos 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 de tu gran amor De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Yo многía Yo no No Yo no Yo no Y cantaremos De tu misericordia De tu misericordia Cantaremos Y cantaremos Aleluya De tu misericordia Señor Te damos gloria A ti adoraremos De ti proclamaremos Que tu eres Señor A ti te damos gloria Señor Recibe la Padre Aleluya 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 Gloria a Jesús Y seguimos adorando a nuestro Dios Seguimos bendiciendo tu nombre Padre Porque que sería de nosotros Si tu no estuvieras aquí Proclamamos tu misericordia Proclamamos tu amor Proclamamos Señor De que tu eres grande Oh tu iglesia está aquí Señor Para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre Oh Jesús Oh Jesús Jesús ¿Y qué sería de mí Si no te hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado Qué lindo Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Dígalo conmigo ¿Qué sería de mí si no me hubieras faltado? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ay, si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ay, si no fuera por tu gracia y por tu amor Dele gloria a Dios Dele la honra a Él Porque si no fuera por esa gracia Si no fuera por esa misericordia Pregúntese ¿Dónde estuviera yo hoy? Quizá no estuviera hoy en este culto Quizá estuviera perdido por ahí En los vicios, en el pecado, en la depresión Sin perdonar a mi prójimo Sin perdonar a mi padre Sin perdonar a mi madre Pero esa gracia me alcanzó Pero su misericordia que es nueva cada día me alcanzó Y hoy estoy aquí juntamente con mis hermanos Adorando y glorificando su nombre Y si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Por tanto mi Jesús Te agradecemos Señor Maravilloso eres Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Aleluya Cuando pueden decir Señor Yo te amo Yo te amo Jesús Yo te amo Jesús Te amo Jesús Te amo mi Dios Eres grande Jesús Y poderoso Quiero darte toda mi adoración en este día Y que tu presencia y que tu presencia sea sobre este lugar Señor Llenando la vida Jesús Llenando cada corazón en este día Porque somos amantes de tu presencia Amantes y buscadores de tu presencia Señor Aleluya Aleluya Te adoramos Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia 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 Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Pasión tenemos por estar Solo tú nos llenarás Para adorarte Pasión tenemos por estar Solo tú nos llenarás Para adorarte Somos amante de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia 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 Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Te adoramos Te adoramos Te adoramos Somos amantes Soy amante de ti Dios, soy amante por ti Dios Queremos más, queremos más, queremos más Soy amante de ti Dios, soy amante por ti Dios Queremos más, queremos más, queremos más Somos amantes de ti Dios, somos amantes por ti Dios Queremos más, queremos más, queremos más Díselo, somos amantes de ti Dios, somos amantes de ti Dios Queremos más, queremos más, queremos más Somos amantes de ti Dios, somos amantes de ti Dios Queremos más, queremos más, queremos más Queremos más, queremos más Queremos más, queremos más Queremos más, queremos más Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre me quiero ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Queremos más Hay alguien que quiere decirle Señor Yo amo tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Queremos más, quiero más, quiero más Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre me quiero ser Queremos más, quiero más Soy amante de ti Dios, somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Queremos más, quiero más, quiero más Somos amantes de tu presencia Queremos más, quiero más, quiero más Amen, siempre me quiero ser Queremos más, quiero más, queremos más En ese día necesitamos de tu presencia Oh, queremos más, Jesús Oh, vamos, queremos más Queremos más, anhelamos más Su poder se manifestará, su poder se desatará Cuando su pueblo le adora y le alaba Su poder se manifestará, su poder se desatará Cuando su pueblo le alaba y le canta Su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Y su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Y su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Vamos iglesia Y su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Y su poder hoy se desatará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora Para eso hemos venido Para eso hemos venido Dios, su poder hoy se manifestará Y su poder hoy se desatará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Y su poder se manifestará, su poder hoy se desatará Cuando su pueblo le adora y le canta Te adoramos, te adoramos rey Eres exaltado, eres exaltado, eres exaltado Ven muestra tu gloria, ven y muestra tu gloria Ven y muestra tu gloria, ven y muestra tu gloria Su poder está aquí en este lugar, su poder está aquí en este lugar 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 Fecha en este lugar Se retoxando Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Vamos, dígale Soy amante de tu presencia Dice la iglesia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Vamos, voltea a la persona que está a tu lado Dile lo que estoy recibiendo Te lo voy a dar también a ti Vamos, díselo al que está a su lado Haz que haya una presencia poderosa Volteate al que está a tu lado Y dile, recibe la bendición Recibe la bendición de Cristo en esta mañana Aleluya, aleluya Ora por el que está a tu lado Estréchale la mano Díselo, eres bendecido porque estás en la casa de papá Él te estaba esperando Bienvenido a la casa de papá Aleluya Recibe la bendición Recibe la bendición de tu padre Recibe el manjar, el bufete que te tiene para ti en esta hora Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque somos amantes, Señor Aleluya, aleluya Vamos, vamos, vamos Bendice el que está a tu lado Vamos, vamos Aleluya Te adoramos, Señor Cielo en este lugar Es el cielo en este lugar Te adoramos Ha venido al cielo Ha venido a tu cielo Tu majestad, Señor Oh, Espíritu de Dios Salvemos restaurados Vivificados Y renovados Y aprobados Salvos libres Por tu presencia Por tu presencia, Dios En este lugar Se desata tu poder Poder que no ha cambiado Ni ha menguado Ese mismo poder Que se ha derramado Y se derramó En aquel lugar Donde estaban Donde estaban todos Reunidos Adorando Vino tu promesa Vino tu promesa Así mismo En este lugar Se deposita Tu verdad Y tu poder Sobre cada cabeza Ven Alguien quiere Que el Espíritu Santo Toque su cabeza Dígale Ven Ven Toca, toca, toca Y ven Y ven Aleluya Oh, ven Toca mi cabeza Y ven Y ven Espíritu Santo Toca mi cabeza Oh, Santo Espíritu Y ven Y ven 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 Toca mi cabeza Una vez más decimos Somos amantes de tu Cántale Cántale, cántale el Señor En tu presencia Somos amantes de tu Presencia Y siempre Quiero ser Somos amantes de tu Presencia Somos amantes de tu Presencia Somos amantes de tu Presencia Siempre Quiero ser Hacerlo fuerte al Señor Fuerte, fuerte al Rey de Reyes Al único que se merece Toda gloria y toda honra Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Te adoramos Te adoramos Y te bendecimos Mi alma te alaba Dios Santo, 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 Santo Pueden sentarse Amados Hemos estado Nosotros dándole Al Señor Alabanza Hemos estado Rindiéndonos Delante de Él Y ahora Él Quiere hablarnos A nosotros Mi alma te alaba Dios No se me queden Tan calladitos Vamos a dar un aplauso Grande, grande, grande Grande, grande Al Señor Que en esta mañana Amado El Señor Quiere hablar A nuestras vidas ¿Verdad? Y Nos presentamos Delante del Señor Padre en el nombre De Jesús Padre te damos Gracias Te damos Gracias Señor Por la bendición Que nos das En esta mañana De tu presencia Por la bendición Señor Que tú nos das A través de la palabra Bendice Padre Cada vida En este lugar Señor Y que reciban Y que reciban Padre Una palabra Que sea de edificación Padre Y que la podamos Aplicar Señor A nuestras vidas Mi alma te alaba Santazo Para Si tenemos visitas Aquí ¿Verdad? Tenemos visitas Levanten la mano Y que la levanten la mano Es para decirles Algo a las visitas ¿Hay alguna visita? Bueno Lo que quiero decir A las visitas Es que tenemos Un pastor Pero en estos momentos Él está ministrando En otro lugar Y estamos aquí ¿Verdad? De bateador emergente Como decimos En ocasiones ¿Verdad? Y hoy queremos predicar Bajo el tema Amar O ser amado ¿Qué nos gusta más? Ah Santazo ¿Qué nos gusta más? Amar O ser amado ¿Verdad? Y estamos En este tiempo ¿Verdad? Donde febrero Se considera El mes de amor Y la amistad Un mes Para el amor Y la amistad El mundo Le dedica A A dar gracias Un día Acción de gracias Tres Ya van dos Y navidad En diciembre El día De navidad Imagínate Que nosotros Le dedicáramos Todo Todo el tiempo Al amor Y a la amistad ¿No creen ustedes Que el mundo Cambiaría? ¿Y qué tal Si le dedicáramos Todo el tiempo A dar gracias? También Cambiaría el mundo Y si pensáramos Que todo el año Es navidad Cambiaría el mundo ¿Verdad? Yo recuerdo Tengo una Una anécdota De eso Que cuando yo Trabajaba Estaba Nos cambiamos De local Y recuerdo Que alguien Sacó Disque De entre La basura Una latita Blanca y roja Ya saben Que era de Coca-Cola Y alguien Consiguió Unas pascuas Y por hacerme La maldad Me la pusieron En mi escritorio Cuando yo Llego Ellas estaban Esperando Mi reacción Pero cuando yo Llegué Y encontré Aquellas pascuas Allí Mire amado A mi me gustaron Y cuando se las Vinieron a llevar Me dice No Jenny Pero es que Es que todavía Es que ya pasó La navidad Y yo le dije No es que De este escritorio No se va La navidad Santazo Demele un aplauso Al señor Por eso Amado Santo Amado Tenemos que vivir La vida Es tan cortita Amado La vida Se nos va Mira Como el agua Entre las manos Como decía Sandro En una canción Se nos va La vida Y entonces Como desperdiciamos La vida ¿Verdad? Por eso Pensando en el tema Que hemos Posado Para hoy Amar O ser amado Yo solamente lanzo Al aire Unas preguntas ¿Qué es para nosotros El amor? ¿Qué es para cada uno De nosotros El amor? ¿Qué es para ti Que me estás Escuchando Y que me estás Viendo El amor? ¿Buscamos Amar O buscamos Ser amados? ¿Dónde hay Mayor bendición En amar O en ser amados? ¿Cuántos Andan buscando Ser amados Por ahí? Eso es como diría El pastor Que le gusta Que le pongan La comida En la boquita Y después Que se la pongan Que le mueran La quijá ¿Verdad? A veces Queremos amados Eso Sí Porque Ser amados Obviamente Tiene 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 Que Que te trae Tu chocolatito Ay qué lindo Llegó con dos Una para mí Y otra para mi hija Y yo digo Ay qué lindo ¿Dónde las conseguiste? Ay él me dañó el gozo Porque dijo Mami en el cementerio Allí había mucha Había mucha Y yo dije Ay pero no permití Que me quitara el gozo No lo permití Porque él Es mi hijo Él es mi hijo Amado Y llegar con ese detalle Tan hermoso Que él llega O con un chocolate Con algo tan simple Amado Amado Y siempre Esa frase Me encanta Lo menos Siempre Es más Así que amado Vamos a aprender Amar de esa forma Y fíjate Si nosotros Aplicamos esta palabra A nuestra vida Porque la palabra Que nosotros Escuchamos aquí Es para aplicarla Amado A nuestra vida diaria Si no lo hacemos Amado Realmente Pasamos un buen rato Nos entretenemos Pero lo que Dios Quiere depositar En cada uno de nosotros No lo recibimos ¿Están de acuerdo conmigo? Por tanto amado Amar Es algo de A diario A diario amado Tú que sales de aquí hoy Es más ya Desde el lado Mira saluda Ese hermano Que tienes al lado Nunca digo esto Salúdenlo Vamos Ese hermano Que tú tienes al lado Que tal vez Ni lo conoce Ustedes se conocían Alex Ah pues mira Que bien amado Eso es el amor Eso es el amor Y hay una palabra En primera de Juan Y el año pasado Yo tuve un coro aquí Sabroso Yo no sé si lo tengo ahora Estaré a los del coro Del año pasado Vamos a entonarlo Dice Amar Amar es entregarse Dar alegría y felicidad Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas Si amas como a ti mismo Y te entregas A los demás Verás que no hay egoísmos Que no puedas superar Verás que no hay egoísmos Que no puedas superar Que no puedas superar Y que lindo es vivir Para amar Y que grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Santazo amado 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 Así es amado Que nosotros tenemos que vivir Mira hoy tú sales de aquí para tu casa Bueno mira ya ellos no se conocían Y se conocieron Amado aquí en el templo Vamos a practicar ese amor Ese amor filial Ese amor de hermano Porque imagínate tú en el cielo que estemos Y digan yo era David Tú yo no te había visto Pero si yo me sentaba allí Amado Y eso es triste amado Tenemos que entregarnos Amado Pero para amar Para amar amado Uno tiene que renunciar a tantas cosas Y a veces la gente piensa Que cuando amamos Que cuando amamos Nosotros somos débiles No amados Porque amar es sencillamente Morir a yo Primero mirar a Dios Habrá algún amor más perfecto que el amor de Dios Y nadie te ama más que Él En un momento dado yo decía Se está muriendo el ser Que más me ama Era mi madre que se estaba muriendo ya Y a los días luego del funeral Siento en mi corazón Que Dios me dice Yo no sé si ¿Verdad? Porque antes cuando yo oía Que la gente decía Dios me habló Yo no entendía eso Pedro Yo decía ¿Pero cómo es? Pero cuando Dios te habla Lo hace al corazón Y es como si fuera una conversación Es como si fuera un conversar contigo Y Él me dijo Yo soy Quien más te ama Y el yo soy Está aquí Y el yo soy Es quien más te ama Y tal vez alguien dirá ¿Pero a quién yo le voy a mostrar amor? Si es que yo vivo solo Es que esta persona me dejó Mira amado Amate a ti ¿Sabes cómo es que dice el mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo No más Primero tú Está Dios Y tú Amate a ti Amate Mira Este Chuléate tú Si estás solito en tu casa Sírvete esa comidita ¿Sabes qué yo hago? Mira yo viví mucho tiempo sola Ahora tengo realmente Muchas personas Pero mira Yo me sirvo esa comidita para mí En un platito que compré Wow Santazo Y me sirvo Y me siento allí Y cuando se van Ni me dejan sola Tú no sabes cuánto me disfruto Es estar conmigo Porque es que a veces amados Hay tantas cosas en nuestro interior Que no permiten amados Que nosotros nos amemos Y si nosotros preguntáramos ¿Qué cosas hay que impiden dentro de ti Que tú ames incluso a los demás? Amados Porque hay personas Que realmente Si tú te le acercas Y si le llegas De este momento Un besito Van a saber a limón Se lo han encontrado Porque cuando se ríen Es porque lo han visto O porque lo han vivido Yo era así amado Yo era amargada Y no me daba cuenta Era que había dentro de mí Raíces de amargura Raíces de amargura Amado Y nosotros tenemos que buscar Amado ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Verdad? Que tienen esas raíces de amargura Hay niños que han sido rechazados Toda la vida en la escuela Por los mismos padres Y a veces vemos esos niños ¿Los ves como viven? Recuerdo una historia de un niño Que era rechazado en su escuela Pero cuando llega este día Él le dice Mami Prepárame galletitas Porque le voy a llevar A todos mis compañeros Y la mamá Se queda Un poco Preocupada Orlando Porque imagínate Él va a llevar algo Nadie le va a dar nada Y la mamá Pues se los prepara A ver la mamá Dice Le tengo que hacer Una merienda especial Para cuando él venga Porque de alguna manera Él tiene que pasar Esta tristeza Y se va el nene Al otro día Con su cargamento De galletitas Y cuando viene La mamá Lo está esperando Eran las 3 de la tarde Yo salía a las 3 de la tarde Antes de la escuela pública Yo no sé si eso sigue así ¿Verdad? Con tanto cambio Pero el nene venía Corriendo y saltando Chocando un pie contra otro Y la mamá Le estuvo raro Pero no traía nada Pero cuando entró Por la sala Seguía conviciendo Y gritando No se me quedó ninguno No se me quedó ninguno O sea Mira tú la satisfacción De aquel niño Al dar Él no pienso yo Que quería conquistar Él quería dar Quería dar Ese amado Es la mejor forma de vivir Que tú puedas darte a ti Y lo mejor que puedes dar Eres tú mismo amado Entregarte Porque amar amado Es entregarse Y por nosotros Se entregó el Señor Si alguien Supo entregarse Fue el Señor Y dice En Jeremías 31 3 Él dice Con amor eterno Te he amado Amado Y en Hebreos 12 15 Es que te hablan De esas raíces de amargura Que a veces vamos acumulando Amado Van acumulándose ahí Y va una detrás de otra Y si decimos La amargura amado Es la semilla De la falta de perdón Cuando no hay perdón amado Esa semilla de amargura Se queda ahí Y se sigue Va echando raíces Y esas raíces Mira hasta salen E infectan A los que están alrededor Las raíces de amargura En un momento dado Yo predicaba Con una madeja de hilo Que la iba a traer Hoy Pero dije No los voy a cansar Aparte de que no tenía La otra para comparar Pero amado La vida yo la comparo Con la madeja de hilo Donde nosotros echamos Hacemos un nudito Seguimos haciendo otro nudo Y esos nudos No se sueltan No se sueltan ¿Y qué pasa? Vivimos entonces una vida En completa amargura Y esa vida no fluye Amado Mira amado Y podemos decirte Pasarás por las aguas Y no te anegarás Pasarás por el fuego Y no te quemarás Pero si no sanamos Nuestro corazón Te vas a quemar Y te vas a ahogar La misericordia de Dios Siempre nos alcanza amado Pero es Súper mega importante Como diría el pastor Que nosotros amados Busquemos en nuestro interior Para encontrar Alguna raíz de amargura Porque a veces amados Ni sabemos que están ahí Ni lo sabemos Recuerdo la primera predica Que me tocaba a mí hacer Recuerdo que Mientras la preparaba Yo decía Señor Pero Porque el Señor Siempre me va a hablar De sanidad Decía Señor Pues yo tengo algo Que sanar Y de momento Amado Voy a la nevera A buscar monchis Que eran como las 12 de la noche Y de momento Vino a mi mente Algo muy simple Que había pasado Cuando yo era niña Y ayer mientras volví A recrear eso Me recuerdo Parada en la puerta De mi casa Era una casita de madera En el campo Y yo paradita allí Yo era muy niña Y había nacido Mi hermana Una hermana menor Después de tantos Que éramos Y que yo era la regalona A mami y a papi Y le dieron con hacer Otra muchacha Y eso cambió Mi vida amado Eso cambió Mi vida Y yo no recuerdo Mira de eso Yo recuerdo El caldito de pollo Que le llevaban a mami Con un sabor a orégano Tan rico Yo no recuerdo A mi hermana Yo no recuerdo Que ella gritara Que ella llorara Lo único Que yo recuerdo De mi hermana Fue Que cumplió años Y a ella Le llevaron Una muñeca de trapo Y yo esperaba La mía Y la mía No llegó ¿Quién no había Escuchado aquí De la muñeca de trapo? Levante la mano Por favor Alguno que lo haga Muy bien Muy bien Ya son dos Está bien Sí, para no cansarlo Pero es importante Amado Es importante decirlo Amado Y esa muñeca de trapo Eso Tan aparentemente Pequeño Que no fue culpa de mami Tienen que haber sido Mis hermanas Que la compraron Y eso Hacía una diferencia Entre mi relación Con mi hermana Era una relación cordial Pero había algo Porque tú realmente Sabes Cuando el sentimiento Tuyo Es genuino Nosotros sabemos Que hay dentro De nosotros Nadie te tiene Que decir Pero hay unas raíces De amargura Y tú le vas a decir Así Como decía Escudriñame A ver si hay algo De perversidad En mi interior Amado Y hasta que yo No exterioricé Lo de la muñeca De trapo Yo no tuve la sanidad Yo había perdonado Aquel Creía yo Estaba ahí Daño mi relación Con mi hermano Y si nosotros Buscamos en la Biblia Amado Hay montones De situaciones De raíces De amargura Por ejemplo Si nosotros Vamos a la historia De José José era el menor De los hijos De Jacob Pero José Al ser el menor ¿Qué pasó? Que su papá Les regaló Una túnica De oro Una túnica De colores Y los hermanos Que eran muchos Decían Pero mira este ¿Y qué tiene este Que no tenga yo? ¿Qué tiene él Que no tenga yo? Mire amado Y llegó hasta el punto De que ellos Querían matarlo Pero yo te estoy hablando De una historia De la Biblia Pero yo quiero Que tú vayas A tu propia historia A tu propia historia Amado Porque buscamos Montones de historias Hermosas En la Biblia Pero nos quedamos ahí Nos quedamos sin Trabajarlas amado Y por eso amado Aún en las iglesias Vemos gente amargada Gente amado Aquí no hay ninguno Gente amado Porque no han resuelto Esas cosas Que tienen en el interior Y esta mañana En este mes Del amor Y la amistad Donde tú te vas A volcar a amarte A ti Tú tienes que pensar En ti Que yo tengo Que sacar de aquí Que me tiene caminando Arrastrando la cobija Como dicen Que me trae Arrastrando la cobija Que yo tengo Que sanar Hace mucho Unos cuantos añitos Atrás Tal vez dos o tres Mi hermano De ochenta y pico De años Me dice Es que papi A mí nunca me abrazó Un hombre convertido Tenía esa raíz De amargura Papi A mí nunca me abrazó Y yo le pregunté ¿Tú crees que papi En su vida Recibió algún abrazo Cuando a los once años Queda solo A los once años Que él me contaba Que cruzando un río Se aguantó de algo Y lo que había Era un cadáver Papi no recibió abrazo Y a veces amado Nosotros censuramos A veces A alguien cerca de nosotros A nuestros padres A nuestros hermanos Pero nosotros Tenemos que ver amado ¿Qué hay en ese arrastre? ¿Qué hay en ese paquete? ¿Qué hay en ese saco amado? Que llevamos cargando Y siempre estamos Con ese mismo cantaletear Es que me hicieron esto Es que me hicieron esto Es que me hicieron lo otro Pero si en esta mañana Tú dices Yo voy a amar Yo no voy a buscar ser amado Yo voy a amar Porque amar es entregarse Amar es entregarse Amados olvidándose De cada uno de nosotros Amado Jesús Fue uno que fue rechazado Tantas veces Habrá alguien Que habrá sido Más rechazado Más maltratado Que Jesús Si nosotros pensamos En la vida Que llevó Jesús Lo que cada uno De nosotros Hemos pasado Es un pellizco Eñoco ¿Habían oído esa frase? Un pellizco Eñoco Yo decía Ñoco No lo viren al revés Porque se daña la palabra No lo viren al revés Un pellizco Eñoco Y yo decía Yo decía ¿Qué? Que ñoco ¿Sabes por qué les digo eso? Porque mi hijo En una ocasión Yo lo tuve que llevar A la oficina Y estaba la La recepcionista Ese muchacho Me hizo quedar mal Porque le dice A la muchacha Diñoco Muchas veces Y cuando Cuando ella me lo dijo Yo dije Lagarto sea En aquel momento Lagarto sea Pero ¿Quién no lo ha dicho Alguna vez? ¿Verdad? Pero el Señor Cambia Cambia nuestro vocabulario Amado Y la realidad es Amado Que nosotros Tenemos que seguir buscando Buscando en nosotros Amado Porque Como te decía Si vamos a Jesús Quiero que me excusen Pero me tomé Una cirte Porque con esta humedad Esto es terrible Y se seca la garganta Pues mira amado Si nosotros vamos a Jesús Cuando yo Yo pensaba en esto Jesús fue Negado Por sus hermanos Lo echaban de la casa Porque los hermanos Sabían el origen De Jesús Alex Y le decía Mira Pues si tú quieres Hacer esos milagros Vete allá Donde puedas Hacerte famoso Pero aquí no estás Creando problemas Porque a Jesús Lo querían matar Lo querían tirar Por despeñadero Si usted se pone A leer la Biblia Usted va a encontrar Situaciones Donde Jesús Tenía que correr Porque lo querían Tirar risco abajo Los hermanos Imagínate No sé A veces pensamos ¿Cómo sería La armonía En casa de Jesús? Tú te imaginas Esos hermanos Que no lo querían Pero Jesús Obraba diferente Y eso es lo que tú y yo Tenemos que hacer En nuestro hogar Y donde esté Obrar diferente Obrar diferente De eso es que se trata Amado Jesús lo nega En su pueblo Él fue Le decían Tienes que irte No creían en él Amado No creían en él Los seguidores Pedro Lo negó Tres veces Y Judas Lo vendió Y que me dicen Del padre Cuando él dice Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Y alguien dice Que era que él estaba diciendo Un salmo Que precisamente dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Pero no Jesús llevaba Todos los pecados De la humanidad Jesús llevaba El pecado del adulterio Llevaba el violador Llevaba el asesino Llevaba tu pecado Llevaba el mío Llegaba el de toda la humanidad Y Dios No habita Donde hay pecado Dios es santo Y reflexiona en eso Amado Dios no habita Donde hay pecado Al pecado Tenemos que renunciar La paga del pecado Es muerte Amado La paga del pecado Es muerte Hay quien dice Ah que ya no se habla Del pecado Pues sí Porque el Señor Me limpió a mí Él me perdonó Él me perdonó Él te perdonó A ti Amado Por eso Si tú te sientes Solo Si tú sientes Que a ti Te han abandonado Que a ti Nadie te ama Mira busca El consuelo en Jesús Porque él sabe Lo que es sentirse así Sabes que yo Leía esto Y tanto que uno lee Y busca Pero al verlo así Wow Él comprende Él nos comprende Amado Pero es que nosotros Tenemos que reflexionar En la palabra Si tú quieres Si tú quieres que la palabra Llegue a lo más profundo De tu corazón Tú no te puedes limitar Sencillamente A estar aquí Y gozarte Y eso está bueno Que nos gocemos Pero cuando te vayas Mira busca ese tiempo Para estar a solas Con él Amado Para que él Abre a tu corazón Porque él quiere hablarnos Si se entregó Por nosotros Amado Y sabes que a veces Cuando nosotros Hablamos del amor Y del amor Pensamos que esto es Algo chilling Que esto no es real El amor es real Y cuando tú vives En amor Tú sabes Lo que es esa bendición Yo siempre digo Vive en amor Y vive en perdón Porque el amor Y el perdón Amado Son las dos alas Del espíritu Hay unos versos Que dicen Cuba y Puerto Rico Son de un pájaro Las dos alas Pero yo decía Y no lo decía En versos El amor Y el perdón Son las dos alas Del espíritu Porque si hay amor Es que tienen que ir juntas Es que no hay break De que estuvieran separadas Si hay amor Si hay amor Tiene que haber el perdón Porque el perdón Es la máxima expresión Del amor El perdón Es la máxima expresión Del amor Amado Cuando tú aprendes A perdonar O más bien Cuando sientes Esa sensación De perdonar Amado Cada situación Que venga A tu vida Tú vas a decirle Señor Sé tú dentro De mí Sanando Mi alma Te alaba El Señor Se me revela A mi vida En mi lugar De trabajo A través Del perdón Y allí había Una compañera Que yo decía Yo tengo que conquistarla Tengo que conquistarla Y esta persona Yo vi a esta persona Rayando mi guagua Eso era lo que le iba a decir A Mareli Pero se lo quería decir Desde aquí Imagínate tú Con una guaguita nueva Tú guillúa Ya yo le había quitado Los plásticos ¿Verdad? Le quité los plásticos Sí porque Hay quien le deja Los plásticos Amado Y yo pude observar Esta joven Rayando En guagua Amado Pero ahí Es que Cuando tú sientes A Dios Amado Es algo Que no se puede comparar Porque saben Que a mí no me dio coraje Cuando yo Fue como Al poco Al poco rapito Yo me fui para casa Pero yo me fui Llorando Y orando Pero de mi boca Salió esta Esta frase Señor Sé tú dentro De mí Perdonando Y ahí Empezó Amado El cambio De mi vida Para reconocer Que aquello Había sido Una experiencia Divina Donde el Señor Estuvo allí Conmigo Y ese clamor Que le hice Sé tú dentro De mí Perdonando Amado El Señor Respondió En un segundo Porque Él Te dice Clama a mí Y yo Y yo Te responderé Amado Pero para tú Clamarle al Señor Tú tienes que saber Que Él es real Y Él es galargonador De todos aquellos Que le buscan Pero tú lo tienes Que hacer real Amado Tú te tienes que meter En la palabra Amado Cuando yo estuve En mi situación De salud Que fue un poquito Difícil Para mis hijos Amado Yo hice Presente al Señor Diciendo la palabra Diciendo la palabra Ahí entendí Lo que es El cuerpo Alma y espíritu Estaba intubada Y estaba en coma Pero mi espíritu Comenzó a decir La palabra Y yo empecé A citar La palabra Era como si Se la estuviera Diciendo a Él Pero se la decía En el orden Que yo entendía Que a mí Se me había revelado Y cuando yo le dije La primera palabra Que fue Porque no te ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Siento en mi corazón Que me dice no La primera palabra Fue El amor Perdonador De Dios Esa fue La primera palabra Que se revela En mi vida Por eso te hablo Del perdón Con una responsabilidad Y con un agradecimiento Al Señor Porque amados Si nosotros No perdonamos No vamos a caminar No vamos a caminar Amados Y sabes que eso a mí Me duele Me duele en el alma Y si me duele a mí Le duele a Dios Porque si él pone Que hayas recibido Tanta palabra Y todavía no hayas Soltado ese dolor Le duele Que no puedes Perdonar a tu hermano Que no puedes Perdonar a tu padre O aún a tu madre O a tu padre Que se ha muerto A Dios A Dios le duele Amado Amado Porque Yo soy franca El pastor Nunca me ha dicho Lo contrario Pero es que Si no perdonas Te puedes disfrutar Toda la palabra Pero no vas a recibir La bendición Que Dios quiere darte A través de la palabra Dios quiere darte Bendición a través De la palabra Pero tienes que sanar Tu corazón Tienes que arrancar Todo ese dolor Que tienes Tienes que arrancarlo De ti Tienes que arrancarlo Amado Porque de otra manera No vas a poder Sentir la paz Que se vive A través del perdón La paz Del perdón Es tiempo De reflexionar Amado Tiempo De reflexionar En primera De Primera de Juan Hay una palabra Hermosa Vuelvo y tomo agua Mi alma Te alaba En primera De Juan Hay una palabra Que dice Dios es amor Primera de Juan Cuatro No sé si Erika lo puso Sabes que yo Le había hablado A Erika Y es que El Señor a mí Me dio un mandato Para hablar Del perdón Ese es el mandato Que el Señor Ha puesto en mí Y yo le preguntaba Señor Pero Si El hermano Gille Ávila Puede predicar De que Cristo viene Pero yo Porque nosotros Nos minimizamos Amado Y en este caminar No es del que lleva A último Es el que se mantiene Amado Porque dice El que permanece En mí Yo permanezco En él Amado Y cuando yo Estuve Enferma Que yo me fui Porque morí Cuando yo salgo Con que fue Esta mano La última Que yo saqué Como en un grafitis Como en sangre Decía El perdón Y ahí Yo entendí Que esa era La confirmación Del Señor Para que yo Siguiera hablando Del perdón Y yo preparaba El mensaje Que más o menos Es lo que hemos estado Presentando Pero yo le decía Erika No ponga los versículos Porque tú sabes Que cuando yo me paro allí No es que se haya cambiado El mensaje Pero hay una cosa Cuando tú te pones A escribir el mensaje A cuando tú te paras aquí El Espíritu Santo está Y uno ve Las vidas Amado Así veía yo Todas las vidas Orando por mí Era así Desde una ventana Que es mi cuarto Y todos allá Como en los bleachers Vestidos de blanco A los únicos Que le identificaba Las caras Eran mis hijos Pero luego También estaban cubiertos De blanco El perdón Amado Pero a veces Nosotros tratamos De perdonar Con nuestras propias fuerzas Y no es con nuestras fuerzas Es el Señor en ti Por eso es que Llévate esa frase Porque el Señor Me la dio a mí Cada El Señor obra Diferente en cada cual Pero es Él Porque el perdón Es un don divino Y lo importante Es que tú quieras Perdonar No digas Tengo que perdonarla Porque ahí ya La cosa está mala Tengo que perdonarnos Señor Quiero perdonar Ayúdame Porque con mi fuerza Yo no puedo Con tu fuerza Yo no puedo Y Sonji dice Por ahí una frase Dependo de ti Y eso me lo dijo Y eso me lo dijo el Señor También Cuando yo estaba allí Yo llamaba a la gente Porque yo quería Que vinieran a orar Pero nadie venía Porque era en el espíritu No había nadie Yo llamaba a la pastora Y la regañaba Pastora Raquel Venga aquí Venga aquí pastora Pero ella no estaba Y yo dije Pero para qué vinieron Todos Si nadie me ayuda Y él me dijo Porque dependes de mí Y tú 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 Dependes de él La dependencia es del Señor La dependencia es del Señor Amado De él es la dependencia Amado Dios Es que es Tan grande Que nosotros No podremos nunca entender La magnitud de Dios Ni la magnitud de su amor Amado Pero él quiere llenar tu vida Él quiere llenar tu vida Amado Y en esta mañana Dios quiere llenar tu vida Mira en Primera de Juan 4 Hay unos cuantos versículos Él nos llama Amado Él nos hace un llamado Amarnos 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 como somos No querramos cambiar a nadie A veces la muchacha Tiene novio No este yo lo cambio Cuando me case Si Pepe Si Pepe A esta yo la cambio Cuando me case Si Pepe Créetelo O la amas así Pero no Ni la maltrate Ni lo maltrate Amado Y a veces por eso Es el problema Que queremos cambiar A la gente A nuestro alrededor Pero no podemos Cambiar a nadie El que te puedes cambiar Eres tú mismo Si te llenas Del amor De Dios Porque si te llenas Del amor De Dios Te llenas de paciencia Te llenas de tolerancia Te llenas de tolerancia Y sobre todo Amado Te llenas de una sensación Tan hermosa Que parece a veces Que tú estás en el aire Que te sientes enamorado Yo no sé si a alguno de ustedes Le ha pasado Que estando reflexionado De momento tú sientes Como esa caricia Como ese abrazo Amado Eso es el amor de Dios Amado Pero vamos a buscarlo Amado A mí a veces Me da mucha tristeza Hablando con personas Que llevan tiempo En el evangelio Y tú le hablas De un pasaje De la Biblia Y dices Eso yo no he leído Ay yo no he oído de eso O sea hay pasajes Que son tan básicos Porque yo te voy a ser Bien honesta Y me confieso Yo no te puedo decir Que yo haya leído Toda la Biblia No Y mucha gente dice Yo me leí toda la Biblia Y cuánto de eso Que has leído Está aquí en tu corazón Ocúpate de lo que leas Se incrusta en tu corazón Porque esa es la palabra Que te va a cambiar Mira lo que dice Dios es amor En primera de Juan Juan Dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Dice En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Primero Sino en que Él nos amó Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Mira lo que te dice Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto a Dios jamás Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado En nosotros El amor de Dios por nosotros Es perfecto Ahora el que nosotros sentimos Es el que vamos a perfeccionar Porque nosotros no vamos A condicionar el amor Vamos a empezar a amar Amado Y eso lo podemos practicar En la familia Mira amado Yo vuelvo a hablar De los perros Amado Yo cada vez digo Señor Pero como tú me has cambiado Mira amado El perro que se comió El sillón Que ya dije eso Mira Oramos porque lo llevaran Al patio Llegó al patio Amado Me arrancó Todas las matas Y yo tenía No se olvide Yo tenía un arbolito Así lleno de flores Yo decía Bueno yo me fui de cuarto Porque era por la noche Yo me fui otra Lo podó Lo podó Por completo Es jardinero El sinvergüenza Pero amado En otro momento De mi vida Lo pico Lo pico Pero eso amado Ahí es donde nosotros Vamos viendo Como Dios Nos va cambiando Amado Como Dios nos cambia Él dijo Wow Señor Gracias Amado Y entonces no sé Si la edad Tendrá que ver en eso Pero usted no tiene Que llegar a sentir Esa paz Porque sea joven Eso usted lo puede Empezar ya Eso hay que empezarlo Ya amado Porque amado Y el amor a los demás No querramos cambiar A nadie amado No no Porque ahí es donde estriba Mira Ahí es donde tú realmente Muchas veces Tenemos que ir al silencio Amado Pero hablamos tanto Hablamos tanto Si llegamos a la casa Y hay muchachos Y hay tenis Y hay bolas de baloncesto tiradas Esa era mi vida Pero mira Recojan todo eso Recojan todo eso Mira que revolución Y que Entonces Ya tú sabes Que hay una palabra Que tú dices Que tú haces Que se encienda El fuego Y hay que se enciende El fuego Nada más que de ver El fósforo Ni siquiera lo has prendido ¿Entiendes? A veces nosotros Somos el fósforo Que hacemos que otro Se prenda Vamos a reflexionar Como nosotros vivimos ¿Qué sienten las personas Que están a nuestro lado? Vamos a ser agradables Amado Vamos a conquistar a la gente Vamos a conquistar Esa persona Que tú dices Esa persona Mira Aquí a mí no se me ha hecho difícil ¿Sabes? Yo los he conquistado Dios en mí Los ha conquistado Le doy gracias al Señor Por eso Pero en los lugares De trabajo Amado Porque ahí encontramos Diferentes tipos de personas Yo no era querida En mi trabajo Porque yo siempre Andaba con una sonrisa Y la gente Lo que te gusta Es que tú llegues peleando A los sitios Eso es lo normal Sí, sí Pero mira Está tan feliz ¿Qué le pasa? Digo, mija Pero si tengo que estar aquí Siete horas y media Voy a estar peleando Imagínate tú Entonces ¿Cómo te digo? Practicamos tanto el pelear Que cuando llegamos A nuestras casas Llegamos peleando Así que mira A ver si hay alguien Que tú tienes que conquistar En mi lugar de trabajo Había una joven De un carácter difícil Una mujer de Dios En mi oficina Había muchos cristianos Amado Pero cuando a mí Me preguntaban Antes de yo conocer al Señor ¿Me hiciste cristiana? Y yo, muchachos No me digas eso Amado Porque aquellos cristianos Eran terribles Aquellos cristianos Tenían que convertirse Tenían que convertirse Que no seamos uno de esos Nosotros Donde estemos Eso es lo que tenemos que hacer Que es testimonio Recuerda que somos Cargos abiertos Y mira Y esta compañera Era difícil Una mujer de Dios Yo sé que era una mujer de Dios Y yo sé que es que es salva Pero Ella siempre era muy Muy A la hora de ir Que se dañaba el aire No había El aire no funcionaba Me decía Jenny va a mandar a la directora Que el aire se dañó Y yo digo Tú tienes calor Pues vete Donde ella Sí Porque a veces Hay a veces Hay quien Quiere hablar Y quiere usarte Y yo digo No yo estoy bien Ve donde ella Y poco a poco Mira Poco a poco Yo decía Porque no es bueno Estar enemistado Con la gente ¿Cómo tú te sientes Ahora mismo Si hay alguien Con quien tú Estás enemistado Piensa Cómo te estás sintiendo Eso es terrible ¿Y cómo oras? ¿Y cómo te diriges Al Señor? ¿Cómo te diriges? Vamos a trabajar eso Amado Desde el amor Desde el amor Un gesto amable No murmurar Amado Pues esta compañera Yo la conquisté Y lo he traído Y lo vuelvo a traer Y recuerdo que De alguna manera Nos acercamos Y yo Si la confronté Con una pregunta Yo le dije Fíjate Tú y yo amamos al Señor Pero no nos amamos Nosotras Y ella Pues le salió del alma Me dice No seré yo La que no te quiero Santazo Que 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 Verdad Y yo Yo no sé ni qué pasó allí Pero nada Yo decidí conquistarla Y yo comentaba En una ocasión Que yo descubrí Que ella cumplía años El día El mismo día Que mi hija Y ese día Yo le dije Atiéndeme a este cliente Que viene a traerme Unos documentos No tienes que entrevistarlo Y ella me dijo Chicos Si no tienes ni que hablarle Y yo me fui Naomi Y saben qué hice Yo le mandé A hacer un arreglo De flores Y cuando yo llegué Yo tenía El arreglo De flores Aquí en mi espalda Y Y le dije Vivo el cliente Y me dijo No, no vino Me quedé esperándolo Y yo le dije Yo me lo encontré Por el camino Él sabía Que es tu cumpleaños Y mira lo que te trajo Cuando yo le mostré El ramo De flores Amado Era preciso ver Orlando La cara que ella puso Pero fue más impresionante Lo que dijo En lágrimas Ni mi esposo Ni mi madre Nunca se habían acordado De mi cumpleaños Que decía Una raíz De amargura Sigamos buscando Mientras fluye El mensaje Esas raíces Para que hoy las cortes Para que hoy le digas Al Señor Yo quiero cortar esto Y eso fue Un 3 de diciembre En febrero Recuerdo que hicimos Un compartir Yo fui a mi casa Yo siempre iba a mi casa Porque me despejaba así Del ambiente de trabajo Y aunque yo me sentía feliz allí Pero era Yo vivía cerca Y cuando yo Cogí un chocolate Es más Cogí dos chocolates Para llevárselo a ella Y a otro señor Que había en la oficina Pero cuando llego La abrazo Y le digo Ay yo te traía un chocolate Y ella me dice ¿Dónde está? Y yo dije Mira lo debo haber dado Por el camino Porque yo no sé qué Tal vez me debo haber encontrado Algún muchacho En la luz Pero no llevé el chocolate Y yo le dije Pero te traje este abrazo Y la abracé Eso fue un 14 Un 14 de febrero Un viernes Amado Y ya Para mí que el 16 de febrero Era feriado Yo no sé si eso lo habrán quitado Los empleados de gobierno Aquí en la iglesia Esas cuando se sube Es detente Vamos a transformarlo Vamos a transformarlo Vamos a hacer silencio Vamos a O sea Hay que mantener un orden Pero tampoco A veces las mujeres Somos tan chabonas Con el orden de la casa Que si esto está aquí Que si no me lo mueva Quiero risas Para que se Para que se identifiquen Las que son Quiero estar aquí Que si el papelito del baño Que se acabó Y no Y no botaron El rollito del baño Yo los tenía en una bolsa Un día Para decirle Mira Pero después dije Ay déjame Dejame votarlo Y seguirlos votando Si nadie los vota Los voto yo Amado Perdón Es que es Es que son Amado Amado Son tantas Ay déjame bajarme aquí Me olvidé Me olvidé Amado Son tantas Las tonterías Que nos quitan la paz Tantas las tonterías Vamos a vivir en el hogar Mi esposo decía Mira La casa es para vivirla Debe haber Cierto desorden Para que se vea Que viva gente Pero no esas cosas Que a veces En casa te parecen Casas de muñeca Yo iba a casa De una cuñada Que yo parecía Que estaba en Primero en Sears Aquello era Sears Aquello era Sears Amado Amado Es que la vida Es tan hermosa Y en ese 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 Hermoso Vamos a entonar Este cántico También Me encanta Dice Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor Es de Dios Y todo el que ama Es nacido De Dios Y conoce A Dios El que no ama No es de Dios Porque Dios Es amor Dios Es amor Amados Amémonos Amémonos Unos Amados Por eso Tienes que ser Un niño Tienes que ser Un niño Tienes que ser Un niño Para ir al cielo Por eso Tienes que ser Un niño Tienes que ser Un niño Tienes que ser Un niño Para ir al cielo Mira cuando Nicodemo Le dice a Jesús Y que yo tengo que hacer Para ganarme la vida eterna Él dijo Tienes que ser Un niño Y él dijo Pero como yo voy a entrar De nuevo al vientre De mi madre No Lo que tienes que hacer Es dejar Que su vientre al corazón Y en esta mañana Amado Yo sé que a veces Tenemos tantas cosas Guardadas Tantas cosas Guardadas Amado Que Que nos duelen Mira la vida También tiene la historia De Jacob De Saúl Escríbanlo Por si lo quieren buscar Y eso tú buscas en Google Y te va a dar El lugar donde está Estos dos muchachos Eran gemelos Y sabes que Aunque a Jacob Me le dicen Un embustero Yo abogo por Jacob Y te voy a decir Por qué Porque todo el mundo Me le tira a Jacob Que embustero Que le robó La primogenitura Que se comió las lentejas Total Que hizo lentejas Total Coman lentejas Saben Yo no comía lentejas Hasta que leí Esa parte de la Biblia ¿Tú has comido lentejas? Si Son ricas Y mira amado Dicen Que Que Jacob Llevaba Le agarró El talón A A Esaú Y que sale Esa con el talón Ajá Pero ¿sabes qué? Él estaba diciendo Aguántate Mijo Porque yo soy el mayor Y yo les voy a decir Porque él es el mayor Yo me di a la tarea Como dicen Como dicen Como dicen Me di a la tarea De hablar con madres Que habían parido gemelos Y ¿sabes qué? El último que sale No es No fue Fue el primero Que se formó En el vientre Porque Mi sobrina Tuvo gemelos Y otra jovencita Yo conocía Que tenía gemelos Entonces ¿qué pasa? Que cuando se fecundan Esos óvulos Ese primo óvulo Que se fecunda Sube ¿Ya viste? Ah pues yo creo que ¿Quiénes me van a apoyar a Jacob? Aquí un aplauso ahora Para Jacob Caramba O sea Jacob le dijo No No inventes Que yo soy mayor Pero eso Él fue el mayor ¿Entiendes? Pero algo hermoso Que a mí A mí me hicieron llorar Esas dos historias La de La de José Cuando se encuentra Con su hermano Que José se va Allá Yo me lo imagino Él gritando Que eso se me cuenta Para ellos Que quisieron matarme Pero yo los perdono Señor Y entonces Con Esaú Y Jacob Que están mucho tiempo Porque entonces Esaú quería matarlo Y en un momento dado Van En esas cabalgatas Que vivieron Y Jacob Iba poniéndole Como cositas Como engañitos O qué sé yo Lo que le ponía Para cuando Él los cogiera Que hubiera perdón Pero cuando se encuentran Amados Ese abrazo De perdón Y eso era Lo que a mí Lo que a mí Me llena Cuando yo veo Personas A veces en los funerales Que están alejados Amados Yo estuve en un funeral En estos días Íbamos a depositar Unas cenizas Y había un muchacho Allí Y él me dice Yo he visto Tantas despedidas Tantas despedidas Y estoy tan consciente De eso Y ¿sabes qué amado? Mira Es que Dios a mí Me ha permitido Vivir tantas experiencias Que me dan El amor De poderles hablarle A ustedes Con convicción Que bueno Que está Margarita ¿Verdad? Por ejemplo Cuando yo llevé A mi esposo Mi esposo murió Mi esposo murió De cáncer No vivía conmigo Pero qué hermoso Ese funeral Estaba allí Con su compañera Veo a mi hija Diciéndole a ella Ven a este lado Amado No hay nada Más hermoso Que el perdón Vamos a empezar A perdonarnos A nosotros mismos A veces Estamos recordando De todo lo que hicimos Y cuando nosotros Nos castigamos Por lo que ya hicimos Mira Le estamos quitando Todo lo que el Señor Hizo por nosotros Pero empieza tú A sanar tu interior A veces la gente Piensa que tú Cuánto de pichos Alucrido Pero Porque Es Es que Cuando Dice Señor Yo quiero Yo quiero Yo quiero Habrá alguien Que diga En su corazón Yo quiero Yo quiero Pero diga lo de corazón Yo quiero No cambiamos a nadie Acepta a tu esposa Como él Acepta a tu esposo Como él Acepta a ese padre Que murió Como era Aceptalo Porque es que No sabe ser De otra manera Y a veces Nosotros tenemos La experiencia Todo lo que el Señor A mí me ha permitido Vivir Amado Que en un momento Yo sea el Señor Que terrible Pero Dios Lo ha convertido En mi misión Porque tantas vidas Amado Han podido Ser sanadas A través de lo que Yo viví Permite Que la experiencia Que tú tienes Ahí guardada Sirva para ayudar A otra persona Pero yo quiero Ser bien Amado Si nosotros No perdonamos Si nosotros No perdonamos Tú no vas A poder recibir Toda la bendición Que Dios Quiere darte Vamos a pensar Yo no quiero ser Amado Yo quiero amar Yo quiero amar Y yo me propongo Amar hoy Amar a esa persona Difícil Yo me propongo Hacer silencio Amado Y mira Y hay cosas Que uno no puede Perdonar Y si no lo sabe Bueno aquello Cuando yo vi aquello Yo le dije Señor Sé tú dentro De mí Perdonando Pero Administraba A una madre Que le habían Matado a un hijo Y yo le dije Verdad que hay cosas Que uno no puede Perdonar Y me dice No, no, no Y empezó a gritar Yo le puse la mano En el pecho Y le dije Tú no puedes Perdonarlo Pero el Señor Dentro de ti El Señor Dentro de ti Amado Ocupemos De que nuestra alma Sea sin mancha Sin mancha Y sin arruga Porque el Señor Viene Pero una iglesia Sin mancha Y sin arruga Y una pajita Que haya Hay una manchita Cuando yo paso Por algún centro comercial Y veo a alguien Pasando Windex Y pasando un pañito Yo siempre me detengo Y le digo ¿Sabes qué? Así tenemos que limpiar Eso Una vez el Señor Me ministraba Yo llegué de mi pueblo Y con una Tenía una batita Que se manchó Y le estaba pasando Un cepillo Para quitar esa mancha Y siento Si así limpiáramos Nuestra alma Amado De esto se trata Este caminar Este caminar Lo que dice Es que tú quieres Seguir a Cristo Y si tú quieres Seguir a Cristo Tú quieres que Vivir como Cristo Tú tienes que Amar como Cristo Tú tienes que Mirar con los ojos Del Señor Porque si no Amado Y no solamente No vamos Sino que no puedes Vivir Amado La paz que se siente Cuando Cuando tú estás Libre Libre Ponle alas Del perdón Y del amor A tu espíritu Y tú vas a ver Amado Como Dios Te va a ayudar Tenía palabras Esta es la palabra Que Dios me da Es la palabra Del perdón No hay otra palabra Más poderosa Que la palabra Del perdón Porque es La máxima Expresión Del amor Y si tú no perdonas Tú me estás amando Dios en amor Pero desde la cruz Él Perdonó A los que Le clavaban Él perdonó A los que Le emburiaban Pero que hizo Jesús Silencio Silencio Recuerden Las luces de tránsito Que tanto le hicieron Reír a Javier Santazo Vamos a Vamos a eso Amado Pero déjame decirte Javier Que es que eso yo Lo he aplicado Porque si no Ahora yo estaría aquí Diciendo Señor Pero como yo estoy diciendo Si tú sabes Lo que pasó esta mañana ¿Entiendes? Y no Y aún cuando hubiera pasado Estamos aquí No por nuestros méritos Sino por los méritos De Cristo Pero lo importante Es uno reconocer Qué es lo que Prende la mecha En mi casa Qué es lo Por dónde Es que hay problema Y sabes que La mayoría de las veces Somos nosotros En una ocasión Yo ya también decía Ponte un tape en la boca Y yo no me puse un tape Nachi Pero empecé a hacer silencio Y bajaron los problemas ¿Por qué? Porque dejamos de dar órdenes Dejamos de dar órdenes Dios quiere hoy Hablarte al corazón Dios quiere llenar tu vida Dios quiere que tu vida Empiece a fluir De una manera diferente Que empieces a dar ese amor Tenemos ese amor dentro ahí Porque es el de Dios Pero hasta que no lo entreguemos No es amor Así como una canción No es canción Hasta que no se canta El amor no es amor Hasta que no se da Así es que amados Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a apagar las luces Ya estamos a punto de irnos Son las 11 y 39 de la mañana Vamos a Apágame aquí Apágame el altar Amado Y vamos a mirarnos Hacia adentro Amado Vamos a mirarnos Nosotros Hacia adentro Vamos a mirarnos Hacia adentro Amado Y vamos a ver Con qué raíz de amargura Queremos cortar En esta mañana Con qué raíz de amargura Nosotros tenemos que cortar Aquí en nosotros Tenemos Que pedirle al Señor Que nos dé ese perdón Que sea el Señor Dentro de nosotros Perdonando Perdonando Y si alguno Quiere pasar al altar En esta mañana Y decir Yo me quiero reconciliar Con el Señor Porque yo tengo que perdonar Yo tengo que perdonar El altar se abre En estos momentos Amado El altar se abre En estos momentos Mi alma te alaba Y si Erika Nos quiere ayudar Por aquí En la adoración Pero ve aquí Amado Ve dentro de ti Busca dentro de ti Amado Ve algo Que tenemos que sanar Que tenemos que sanar Para que Dios Chine nuestra vida Y que nos llenemos De ese amor de Dios Ese amor de Dios Ese amor de Dios Cristo yo te amo Cristo yo te amo Si quieres pasar al altar Amado El altar está abierto Alguien aquí en el altar Que puede decir Señor yo te entrego Yo te entrego Te entrego Tu situación Mi alma te alaba Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé dónde estuviera Yo sé que hay una vida Que así no tocará Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Dios 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 Que me ama Cristo yo te amo 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 No hay nadie como tú Acérquense, acérquense Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú El altar de Dios El altar está abierto El altar está abierto Si alguien se siente tocado Tanto a la otra vez de radio Como los de YouTube Allá en su casa usted puede reconciliarse y aceptar al Señor Amén 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 Dios Dios El amor perfecto El amor perfecto, el amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios Decía un poeta en una ocasión que el amor es una gota de miel Que Dios nos ha brindado para endulzar lo amargo de la vida Pero el amor de Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga la vida eterna Y por ese amor estamos hoy aquí Porque él nos amó primero antes que nosotros le hubiésemos amado a él Así que en esta mañana si todavía estás en el asiento te invitamos Pasa al frente Si todavía tú crees que el grado de amor que siente en tu corazón No rinde con las exigencias de aquel que te amó Él está aquí para cubrirte con su amor perfecto Tu amor imperfecto Así que en esta mañana yo quiero orar Todos aquellos que están enfermos también están aquí Y esperan un milagro de amor en este día Pasa, el Señor está aquí, te va a ministrar Y por su amor Él también te va a sanar Aquellos que están a través del Facebook A través de las redes Aquellos que están en sus hogares Que necesitan un milagro Aquellos que han llamado a través de Radio Junque Vamos a orar Perdón Vamos a orar en esta hora también Dios está ahí Para sanarte Y para tocarte Para orar Un milagro en tu vida Levanta tu mano Vamos a orar Vamos a orar en esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Te pedimos en esta hora Padre que tu amor Tu amor incondicional Ese amor Del cual se ha hablado en esta mañana Ese amor Que dice tu palabra Cubre Multitudes De falta Y de pecados Te pedimos en esta hora Que seas tu Señor Obrando en cada corazón Aquellos que están pidiendo Un acto de misericordia Una manifestación de perdón Esperamos Dios Que tu amor le alcance No importa donde estén Allá en los hogares Allá en los hospitales Aquellos que están encamados Que han escuchado este mensaje Aquellos que están en depresión Aquellos que están en turbación Aquellos que están envueltos en temor Aquellos que están envueltos Dios del cielo En la desesperación Y la desesperanza Enviamos esta palabra de fe Enviamos esta palabra de poder Que esta palabra le alcance Que esta palabra le restaure Que esta palabra le levante Padre En esta hora Tu has utilizado tu instrumento Tu has traído a través de tu sierva La palabra de amor Y de perdón Por ese amor Que manifestaste Hace más de dos mil años En la cruz del calvario Alcanza Señor En esta hora la salva En esta hora la salva Toca Restaura Levanta Liberta Salva 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 Por el poder de la palabra Rompe la palabra Rompe la cadena Rompe los yugos Arranca Estilpa Saca del corazón Toda raíz de amargura Y en lugar de desesperanza En lugar de temor En lugar de desolación En lugar de Señor amante Del vacío Que trae el pecado Siembra Profundamente En el corazón La raíz del amor El árbol del perdón Dios del cielo En el nombre de Jesús Aquellos que han llamado Aquellos que están A través de las redes Aquellos que están Clamando En esta hora Te pedimos Que te manifiestes Que tu gloria toque Que tu gloria liberte Que tu gloria salve Que tu gloria En esta hora Manifestado En el amor perfecto Que Cristo Vaya En auxilio De aquellos Que piden Un milagro De amor En esta hora Gracias Padre Gracias Tu lo haces Una vez más Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Ven Dale un aplauso fuerte 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 al Señor Él lo hace En esta hora Para la gloria De su nombre Dios es bueno Amar Si no hubiera Conocido Tu amor A mi Dios Santo eres Señor Santo Santo eres Dios Damos gracias A Dios Dios se ha movido De una manera Espectacular Como siempre Lo hace Vamos a llevarnos Esa palabra Amado Recuerde Amado Que la palabra Es para aplicarla A nuestra vida Diaria Vaya desde hoy Diferente Amado Vaya Viviendo En amor Entre Amado Esa forma De vivir Vivir en amor Y vivir en perdón Y recuerde Que usted Usted no Usted no es un cuerpo O sea El espíritu Vive en usted Usted es el vehículo Por el cual El espíritu Se mueve Ponle esas alas De amor Y de perdón Amado Y tú vas a ver Que diferente Es la vida Queremos saludar A Mileisha Mileisha Echevarría ¿Dónde está Mileisha? Amados Pues Dios Les bendiga Estamos ya Estamos despidiéndonos De Junque 93 Esperando Que la palabra Que el Señor Ha lanzado En esta mañana Haya sido recibida Y que dé el fruto Para el cual Se envía Porque la palabra Nunca torna Atrás vacía Así es que amados Vamos a abrir Ese corazón ahí Para que Para que esa palabra Haga ese huequito Y que nos acordemos De conquistar Al que es difícil Y si nosotros Somos los difíciles Dejémonos conquistar Por el Señor Él a mí me conquistó Amados Así es que Amados Pues en esta hora Ya el Señor Ha sido maravilloso Yo le doy gracias Al Señor Porque realmente Amado esta palabra Yo sé que el pueblo La necesita Y yo la necesito Cada vez Afirmarme más En lo que es el perdón Pues ahora vamos Amados A presentar Nuestras ofrendas Para dar gracias A Dios amados Para bendecir Esta casa Y quiero recordarle Que aquellos que aún Que quieren presentar Su aportación Para el piano Que los otros días Amados Yo vi a Josué Ahí que cayó Como en crisis Cuando una tecla Se le quedó hundida Y él dijo Papi, papi Y cuando le dijo Dale, dale duro El que aún quiera Se la recuerde Que lo va a hacer Va a indicar Aparte Que es para el piano Y el que esté aquí Que vaya a presentar Su ofrenda Y lo va a hacer A través de ATH móvil Por favor Use mejor La maquinita Que tenemos aquí En la iglesia Porque estamos resolviendo Unas situaciones Ahí con el banco Y es importante Que si usted va a ofrendar A través de ATH móvil Que lo haga A través de la maquinita Aquí ya ni la va a tener Disponible Así es que vamos A pedirle a Yadira Que ore por las ofrendas En esta mañana Santo eres Señor Te damos gloria Y honra En este día Señor Gracias por tu palabra Esta palabra Tan necesaria Tan importante Que nos reconforte El alma Señor Gracias por hablar A cada uno De nosotros Señor El tema del perdón Que es un tema Tan necesario Y tan importante En la vida de nosotros Que somos los cristianos En este momento Señor Yo te pido En el nombre de Jesús Amén Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Hubo un cambio Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio que yo hacía, ya no los hago más, y no sé por qué yo hacía, ya no los hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Señor, esto se acabó. ¿Quién dice así? Recordando al pastor. Qué bendición, amado, en esta hora, ¿verdad? Amado, pues vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Dentro de este gozo, dentro de esta paz, dentro de este amor. Qué lindo, amado. Amado, pues vamos a orar para ser despedidos. Ya nos vamos a nuestras casitas, a cambiar esos hogares, o a mantenerlos tan lindos como los teníamos. Pero llevándonos, amados, esa palabra, esa palabra de perdón. Santo eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra, Padre. Señor, ahora vamos a ser despedidos, mi Dios, para llegar hasta nuestros hogares, Padre amado. Señor, llévanos con bien hasta nuestros lugares, Padre Santo. Señor, pero mira, Padre, que tú sigas transformando, Padre, nuestras vidas a través de tu amor y de tu perdón. Padre, llévanos con bien en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo, dice... Padre, llévanos con bien en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, llévanos con bien en la presencia del Padre, del Espíritu Santo.